Acudieron ante el llamado de la patria, porque realmente Luis Abinader se ha puesto los pantalones, hay que apoyarlo y está defendiendo la salud de la patria que está en peligro, no es un juego, estamos en peligro. Y hay una actitud hostil por parte de muchos jóvenes ignorantes y de toda una clase política rancia que se ha aprovechado, que ha disfrutado de las mieles del poder y que ha sacado a Haití y que ahora quieren que el propósito de unidad de la isla sobre la base de los conflictos se dé ahora que esa nación tiene una banda de un barbecue o un baby-queue, como quieran decirle, que está diciendo que va a matar al premier y que es considerado, oigame bien, puede venir aquí señor director, es considerado por el pueblo haitiano como una especie de Robin Hood. Ustedes saben que ese que yo enseñé ayer, fui el primer programa que lo dije en el momento, él tenía unos 45 minutos que había dado esas declaraciones, que dijo que a precio de sangre iba a sacar del palacio al premier, que ese premier que se puso ahí, que él iba a entrar y que lo iba a matar para establecer un nuevo orden. Miren, eso es peligroso, él es considerado un líder, ese nombre se lo pusieron a él cuando tenía tres años, ya yo estuve estudiando, fui a su vida y estuve averiguando. Están en todos los perfiles públicos, ustedes saben cómo lo consideran él en Haití, el Robin Hood de los haitianos. Él les roba a los ricos, se va a los barrios donde vive, donde ha creado la marginalidad, donde no hay nada, les reparte dinero y comida y por eso a él lo apoyan y no llegan los que están detrás de él. A propósito, hoy llegaron unos helicópteros especiales a abastecerse de combustible a República Dominicana. Esos helicópteros que son de guerra, que incluso escuché a algunos estúpidos y alegrarse, ¡Ay, se va a pelear, qué rico! Esos son los primeros que se mandan, ¿eh? Que no le importa a este país. Estos cinco helicópteros, Black Hawk, así se llaman, que supuestamente pasaron por el sur y se pararon en Puerto Plata para abastecerse de combustible. ¿Cuándo se habían abastecido helicópteros de guerra aquí, a propósito del problema que hay en Haití? Y dijeron que iban para Puerto Rico. ¿Ustedes saben qué dijeron las autoridades puertorriqueñas? Que están metidas en un lío y no quieren que lo metan en otro problema. No, no, no. Esos no venían para esta base. Esos helicópteros no pertenecen a esta base. ¿Ustedes saben lo que eso quiere decir? Los americanos están, pues, sondeando el asunto de sus ciudadanos secuestrados. Y República Dominicana es un punto cercano. Negarlo, eso sería una estupidez. Entonces, el presidente de la República hoy llamó a todo el liderazgo nacional porque sabemos que están en peligro. Entonces, las redes sociales están colaborando y no saben el peligro que es eso. Ponen a un estudiante diciendo, lo voy a poner ahorita, un estudiante diciendo, mi mamá me dijo desde pequeño que esa parte de la isla nos pertenece y vamos a ir a recatarla. O le vamos a conseguir una islita para que los dominicanos se vayan. Porque hay dominicanos buenos, pero todo el mundo sabe que eso nos pertenece. Entonces, otro haitiano allá, en una cárcel haitiana, diciendo que es hora de tomar su territorio. De este lado, dos jovencitos guardias apostados en la frontera, le responden que ellos están dispuestos a dar la vida por la patria. Y que los cazadores, o sea, los guardias que están en las montañas, así se llaman cazamontañas, estarían dispuestos a dar su vida. Estamos propiciando un ambiente, además de lo tenso que hay. Porque déjenme decirle que el premier haitiano es un sinvergüenza y ha provocado, lamentablemente, una situación peligrosa. ¿Por qué digo que es una situación peligrosa y de constante amenaza para este país? Fíjense que lo analicé ayer. Yo voy a remitirme a las declaraciones de este ministro. Le estoy buscando aquí para utilizar las palabras textuales de él y lo que dijo hoy. Y veo que están en un estado de provocación constante. El presidente dijo hoy, está claro. Si a mí me hablan de los comerciantes y la seguridad, para mí la seguridad está primero y nadie va a entrar aquí. Eso de suspender la visa de los estudiantes y que nadie va a entrar aquí y se van a revisar, no es obra de la SAR. El presidente lo dijo porque había una preocupación de que un grupo de esa banda que encabeza el famoso barbecue o baby-queue, como quieran llamarle. Sí, porque se escribió barbecue. se enteró como que había una especie de como de intentona de esos grupos armados de entrar por esa vía. Entonces nos informa de inteligencia que hay. por eso Luis Abinader el día de hoy encontró el respaldo de todo el liderazgo nacional y de todos los partidos. La situación que hay es peligrosa. es peligrosa. Gracias. Gracias.